Denei cardené vacunación, carbén de extensión. No. Estamos queriendo el grupo de axelopolo, carner de vacunación. Denei cardené vacunación, carbén de extensión. No. Estamos queriendo el grupo de axelopolo, carner de vacunación. Y vas a mí y en él. No me pueden. Obstaculizada, a mi derecha. Sí, está bien. ¿Ya ven? Ya. Pero ya regresaron allá. La congresista. No, primero. A ver, un momentito. No tiene la suya con la ocupación. No tiene la suya con la ocupación. A mí me están discriminando mi derecho de representar a este pueblo que me eligió. Pido respeto y ahorita voy a llamar al ministro del interior y voy a hacer esta denuncia públicamente. Hoy le llamo al presidente del Perú. No puedo discriminar a una congresista. No sé cuál es el mandato que han hecho para que a mi persona me le dejen ingresar. ¿Qué? ¿Con DNI, carnes de vacunación? ¿Con eso, carnes de vacunación, pobrecita? No, no. Estamos queriendo que los pueblos, carnes de vacunación, pobrecita.